Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Voy a tocar este tema un poquillo porque creo que es importante para que veáis lo que es todo el tema este de la publicidad la supuesta libertad de expresión y de información a la que nos da derecho cada constitución dicen de... al menos de estas democracias si fuera democracia, en realidad sí habría libertad, pero ya os digo que esto es un gran timo de la estampita ¿Cómo ser partner en Youtube? es una de las preguntas que mucha gente se hace en realidad es fácil, simplemente se trata de crear vídeos, crear contenido subirlo y esperar a que te aparezca en Youtube esa, digamos, invitación en la que te animan a ser partner y a ser socio Hay que tener en cuenta bastantes factores por ejemplo, en Youtube te aparece esta ventanita y luego hay otra página, por ejemplo, hay diferentes páginas pero digamos que las más accesibles a nivel de... bueno... de llegar fácilmente con unos poquitos vídeos y... bueno... un número, digamos, de visitas contra más importante mejor... no... os digo que porque tengáis... aunque os la pueden coger... o sea, aunque tengáis poquitos vídeos y... no muchas visitas quizás, quizás os la cojan... independientemente de... de muchos factores de esos, ellos se reservan el derecho de admisión ya digo que está la página esta de Social Blade Social Blade, se escribe para los que os pase lo que a mí, que no toquéis mucho los idiomas en esta página aparece, bueno, un listado de... digamos, de... un resumen de la actividad o la actividad corriente del canal, visitas... posibles o... una aproximación de las posibles... de lo que se puede cobrar aproximadamente con las visitas y con... el... este que llevemos en esos momentos en el canal y normalmente abajo, pues sale un letrerito en el que pone Apply Partner que en realidad... en las páginas que... que esté... pues pasa igual que en el letrerito de Youtube bien por uno, bien por otro... podéis elegir... en aplicarlo bueno, luego... el tiempo de... de eso... de espera para la contestación también alterna mucho ahora os explicaré un poquito el tema y también influye mucho sobre todo el contenido de los vídeos eh... daros cuenta que, por ejemplo yo tengo innumerables vídeos en... ya sabéis hay por ahí algunos... está Woody, está Tesla, está Lennon Macapeta... y bueno... esos vídeos... a los cuales... digamos que están... compuestos... estas series... estas macroseries... que están compuestas por... información... digamos... de distintos autores... unos de contenido libre... otros con... que... tienen los derechos... pero los ceden siempre y cuando ellos cobran los anuncios... por lo cual... estos canales... pues bueno... no... no hay... no tengo partner... pero... en este... en Macapetaneo... pues bueno... como veis es todo material propio... eh... incluso la tecnología... o las cosas que enseño... aparte de mi cara... es eso... mi huerta... o algún trozo de campo... y... las técnicas... perfeccionadas... de alguna forma que... muestre algún tipo de... trabajo... digamos... no hayamos... resuelto por algún... lumbreras... creo que no existe en mi canal... pero... ya os digo que... con... todos los vídeos y todas las reproducciones que veis... aunque ya veía algo raro en... numerosas cosas... que me hacían pensar que... todo esto... es eso... le dan publicidad... y suben a quien quieren... y a quien no quieren... no... o sea... quien sube... lo que ellos quieren... quien sube... esa maquinaria... que encierra a la gente... dentro de... de... de esa mentira... de... 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 este mundo de esto es mío... y esto es mío... pues bueno... esos vídeos... suben... incluso esa... cualquier... tipo de... vídeos... digamos... controversiales... como... me dijo... Social Blade... que... no me... se asociaban conmigo... porque... mis vídeos son... demasiado... controversiales... palabras... textuales... o sea... si no subes lo que ellos quieren... si no... no... le sigues la corriente... y simplemente... subes... vamos... haces... eres un publicista suyo... no subes trabajo... no subes tu... 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 tu trabajo y tus deducciones... para mostrarlas a la gente... y para... intentar... ayudar a la gente... no... lo que hay que hacer es... subir... trabajo para publicitar el suyo... simplemente se trata de eso... eh... ya os digo que... mmm... Social Blade... me la denego... y bueno... probé con Youtube... supuestamente... Social Blade... eh... te... cuentan pajaritos fritos... de que... son... tienes en... vas a tener más libertad de subir tu contenido que... en el mismo... Youtube... en otras historias... para... bueno... el caso es que luego... ya os digo... controversiales... y otra cosa importante... no os fieis de los apuntes que os dan... digamos en... en esa hoja... porque por ejemplo... antes de... yo... asociarme con Youtube... en el partner... ellos me ponían ahí una cantidad... unas cantidades... eh... aproximadas de lo que podría ganar y tal... y a continuación... de... asociarme con Youtube... esas cantidades y esas... esos rangos que me daban y tal... bueno... eh... todo eso se ha pulverizado... ha cambiado... drásticamente... lo podéis comprobar... eh... haciendo lo propio... lo que os cuento... es que... por ejemplo... en Youtube... bueno... pues en Youtube... en primer lugar... si... me... ahí me cogieron el partner... ya os digo que... muchas veces no... no... no hay que tener mucho en cuenta los vídeos que habéis subido... o las... reproducciones que tengáis... sí... sobre todo el contenido... eso... eso... no podéis coger los vídeos de otras personas... y... ponerlos... si tienen el copyright... eh... por ejemplo... no podéis... a lo mejor... mostrar algo que se puede hacer... que... tenga su... digamos... su inventor... su... por decirlo de alguna forma... tenga la patente... pero... daros cuenta que... lo que es todo esto... que por ejemplo... mmm... la libertad... de subir... de... de... de tener... información... en todos... no... en Youtube... en cualquier... sitio... que no sea quizás... mmm... un dominio... que quizás sea lo que al final... tengo que hacer... porque es que... todo esto me huele tan mal... y tan podrido... que eso... quizás... un propio dominio sea... al final... lo que haga Macapeta... pero bueno... en primer lugar... en... principio... ya sabéis que... mis medios... y mi... y mi... si... lo que desarrollo... una persona sola... mmm... llevar la vida... que estoy... eso... en la misma vida que todos... encerrado... y atado... con los mismos cabos... que la mayoría... aunque... intenta soltarte... te... te siguen apretando... y... bueno... mmm... se trata de... eso... ahí se ha predicar al desierto... quizás... y... dejar todo de lado... no de lado... pero sí... que nada sea... más importante... que todo lo demás... junto... nada... ni nadie... mmm... ya digo... que... Youtube... eh... esto es muy... muy curioso... la... libertad de expresión... la libertad de información... daros cuenta que... por ejemplo... los vídeos... estos de la marihuana... vídeos con... los más... visitados... por ejemplo... eh... vídeos con 60... 80... 90... mil... visitas... eh... con innumerables... votos de... apoyo... y... escasos... negativos... pero simplemente con que... ellos quieran... y digan... bueno... es que han reclamado... no sé quién... que esto es que... no es contenido para mayores de... para menores de 18 años... y te lo dejan para... mayores de 18 años... y ya ha desaparecido tu vídeo... ni... es fácil encontrarlo... ni... por supuesto... te lo van a monetizar... ni... es así de fácil... o sea... ellos alternan lo que quieren... eh... te... te... te cogen un vídeo de estos que... en realidad con los vídeos que me tienen... digamos... excluidos... quizá... que... tenga casi la mitad de las visitas del canal... en estos momentos... pues son los vídeos más visitados ahora... los otros... quizá... las series estas que van de otros temas... que... que no sean... digamos... la agricultura... quizá que... al ser vídeos más largos... la gente no... le da tiempo a ver tantos vídeos... en primer lugar... hay mucho material y... quizá... la gente... no tiene siempre tiempo para ver... digamos... material extraño... es lo que pasa con todo... o sea... veis... por las cosas que se interesa a la gente... daros cuenta... no hay más que ver... con esta cantidad de vídeos... con esta cantidad de... por ejemplo... eh... no me refiero... por ejemplo... como otras veces sabéis que... os he hablado de... mundo desconocido... es un canal que... al menos... muestra muchas cosas... que en otros sitios... no te las van a mostrar... en información... luego podemos tener nuestras diferencias... en torno a la forma de... explicar las cosas... o en torno a... el camino que llevamos... o incluso... cada uno de nuestros conocimientos... pero... mmm... en realidad yo respeto... digamos... a ese tío... y a su trabajo... pero luego hay otros personajes... por ejemplo... tienes ahí a... a el Rubius ese... o al... no sé cómo se llama... Hola soy Germán... y todo eso... pero bueno... ¿de dónde sacan esa gente... esa cantidad... si... si... salen ahí... y no dicen nada... ni hacen... si es que no tienen ni gracia... y ya con los videojuegos... pues el Rubius este... pues lo que os cuento... eh... qué necesidad... eh... muestra... esta... 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 la realidad... del mundo... de los videojuegos... está... odio... enfrentamiento... tiro... guerra... eh... yo soy más... yo corro más... siempre... eso... eh... a realzar ese ego... ese yo... que luego... a la final... te deja aislado... eso... y solo... ante cualquier... problema... que... te venga... ya digo que... bueno... esto de... YouTube... eh... de ser partner... en realidad... si... quieres tener un canal... y... bueno... en realidad ya veis las... reproducciones... y... el canal que tengo... y en realidad estoy ganando... un dólar... un dólar... un dólar y poco al día... ya veis... bueno... ni lo he... puesto siquiera... ni tengo cuenta... ni nada... simplemente está ahí... ya veremos... a ver... cómo acaba todo esto... porque ya os digo... que... el tema este de... como os he contado... de los videos estos que me tienen... para mayores de 18 años... que son los más visitados del canal... todos... hay muchos de marihuana... pero... eh... los que tienen más visitas... esos son los que... están para mayores de 18 años... los que llevan más tiempo... los que... los que atraen a más gente... si estuvieran expuestos... pues claro... atraerían a multitud de gente... en el canal... de que lo... le hicieron eso... es que llevaban una marcha... a lo mejor de mil y pico... reproducciones diarias... y de que ya cogen esa marcha... ¡plaf! ¿por qué? porque haya un personaje... que diga que es que tiene que ser más de 18 años... y todas las demás personas... no importa nuestra opinión... o qué... simplemente hay que... poner acceso a... quien quiere vetar... eh... excluir... censurar... eh... trabajos... o sea... parece hay que poner herramientas... para que a la mínima... ¡plaf! lo plaje... pero... los demás nos tenemos que joder... y ya os digo... ahora... con la serie esta que estoy subiendo... un poquito... de las hierbas naturales... remedios naturales... de los pueblos... que los conozco desde que era pequeño... unos... otros los he ido perfeccionando... otros los he ido yo... digamos... con lo que sabía... y... bueno... un poquito... la investigación que hago... sobre diferentes elementos... plantas... eh... pues... los voy readaptando un poquito... y resulta que remedios naturales... que pertenecen a la humanidad... desde hace... desde toda la existencia... remedios naturales... que como os he contado... vienen de los sabios chinos... trabajos que creo que no tienen patente... ni... creo que tengan tampoco patente... las plantas naturales... como el tomillo... el romero... que se cría... de toda la vida en el monte... y en todos los sitios se han aprovechado... sus aplicaciones... y sus... sus beneficios... para la humanidad... para... en cada zona... cada... eso... y ahora... porque... tratas de mostrar... remedios naturales... con el tomillo o el romero... te dicen que es que tienes que decir... que tienes los derechos... y de que tengo yo derechos... es que estoy yo explotando a alguien... estoy yo cobrándole a alguien... yo no le estoy cobrando a nadie... por él... por decirle lo que a mí me decían mis abuelos... o mis vecinos... de que yo era niño y... lo que veía... de que salía al campo... con los demás... remedios que... los hace la vecina... el abuelo... la prima... y todos... y eso... hay que demostrar... o sea... no vale con que... tiene que venir alguien a decirte... esto... me pertenece... no... si ellos creen oportuno que... bueno... es que... me tienes que decir... que tú tienes los derechos de esto... y por qué te tengo que decir yo... que venga alguien a decirme... que tiene los derechos de eso... de las plantas naturales... que se crían... solas en el campo... ya os digo que todo esto de la... libertad de información... la libertad de... eso... la democracia... y las leyes que dicen que... somos todos iguales... y que... eso... es que hay libertad de información... y... como os he contado en algún capítulo... por ejemplo... la constitución española... expresamente... eso... veta... todo aquello que... pueda... tapar... censurar... o... eso... vendar a la luz pública... a... la información... cualquier tipo de información... o sea... yo no puedo venderlo... pero es que yo no lo vendo... ni nadie... eh... simplemente lo exponemos... y quien quiera... pagarnos... por lo que nosotros decimos... y poner... anuncios... me parece bien... pero que... para... ponerlos... te pidan derechos... ¿de qué? ¿de quién tengo que pedir yo derechos? ¿alguien tiene el derecho... sobre algo natural... eh... le ha dado permiso a algún... como ellos dicen... algún dios... o algo por el estilo... y bueno... muchachos... eh... lo que os quiero decir... es que a la final... si quieres ser el partner en YouTube... eh... tienes que ser un poquito... como siempre se ha dicho... la tienes que mamar un poquito... tiene que ser un poquito... soplapollas... y... seguirle... la corriente a los que quieren... y si... quizás ya no dices lo que... ellos quieren... como ellos quieren... y para lo que ellos quieren... pues... unos te les van a decir... que son para mayores... otros que es que no tienen los derechos... y a la final... pues eso... te empiezan a borrar vídeos... e incluso te... cierran el canal... porque no les interesa... eso... que... digas lo que sabes... que pongas lo que... va a ahorrar... a la gente... estar esclavizada... quizás a estos que pagan los anuncios... venga muchachos... Somos uno... Soy otro... Gracias por ver el video.